Música Hola gente que tal como estan Yo soy Diego Y hasta el momento que estamos subiendo un video mas De Black Ops 3 Estamos en un trucazo para duplicar prestigio Y bien es un trucazo Ya que tan solamente necesitamos un solo mando Y ademas de esto es un truco muy sencillo Vale Basicamente la mayoria de estos trucos de duplicar prestigio Y asi son de dos mandos Y esta ademas de ser de un solo mando Basicamente es totalmente facil Y sencillo ok Entonces chicos la verdad es que es un trucazo bestial Y antes de iniciar con este truco les queria decir Que si llegamos a la gran cantidad de los 500 likes Voy a fortillar dos cuentas Con el mismo prestigio Y con las mismas cosas Las cuales tienen la cuenta que estan viendo En estos momentos vale Entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarles todo lo que trae la cuenta Para que vean mas que antes nivel 137 Si no estoy mal Y como dije si llegamos a la gran cantidad de los 500 likes Voy a sortillar dos cuentas Con el mismo nivel Y con el mismo prestigio Y basicamente las mismas cosas que tiene Esta cuenta que estan viendo aqui vale Entonces chicos para este truco Lo que tenemos que hacer es apagar Y volver a encender nuestra play Que es lo que yo recomiendo Y nos tenemos que meter a Blackoss 3 Con la cuenta de nivel alto vale La cuenta a la cual le queremos duplicar el prestigio Que en mi caso es esta misma vale Después lo que tenemos que hacer es irnos a jugar Una partida y apenas estemos en el menú De jugar lo que viene a ser una partida Y nos este buscando jugadores Lo que tenemos que hacer es retroceder Hasta el menú principal vale Y apenas estemos en lo que viene a ser el menú principal Tenemos que presionar el botón PS Y nos tenemos que cambiar de cuenta A la cuenta de nivel bajo vale Y rapidamente tenemos que presionar muchas veces A la X Y vamos a ver que nos va a llevar al multiplayer En local vale Aqui lo que tenemos que hacer es esperar 5 segundos Tenemos que retroceder de nuevo hacia atras Y ahí le tenemos que dar a jugar online vale Y vamos a ver que nos va a empezar a cargar Lo que viene a ser el multiplayer Y ya cuando nos metamos Vamos a ver que el truco Habrá sido totalmente completado Y como pueden ver Se habrá duplicado el prestigio vale Entonces chicos es un truco Un poquito complicado de entender Pero apenas lo entendamos Vamos a ver que es un truco Totalmente sencillo vale Super sencillo Y la verdad esta totalmente bestial vale Entonces como pueden ver Se me duplicó lo que viene a ser el prestigio De mi cuenta de Gamers DJ Ghost A la de DJ Ghost GT vale Por lo cual es como pueden ver Un trucazo ok Entonces chicos Se los voy a volver a repetir Una vez mas Tan solamente para que basicamente Lo entiendan A la perfeccion Y vean que es un truco Totalmente sencillo ok Entonces chicos Por este truco Lo que tenemos que hacer Es simplemente buscar Una partida De lo que viene a ser Cualquier modo de juego vale Y apenas que estemos buscando partida Tenemos que retroceder Hasta el menú principal Del Black Osterix ok Entonces apenas que estemos En el menú principal Del Black Osterix Tenemos que presionar El botón PS Y tenemos que darle A cambiar usuario Y nos tenemos que meter Al usuario De nivel bajo vale Apenas que estemos En el usuario Tenemos que presionar Muchas veces X Y vamos a ver Que nos va a mandar Al multiplayer Pero en local vale Apenas que estemos Aquí en el multiplayer En local Tenemos que esperar 5 segundos Nos tenemos que salir Y después nos tenemos Que meter al modo online Normal Y vamos a ver Que el truco Habrá sido realizado ok Entonces aquí les voy a mostrar Que la cuenta tiene Todo lo que tenía La otra cuenta Que les estaba mostrando Anteriormente Que tiene todo lo que Llega la cuenta De Gamers Diego Vale Entonces como dije Voy a fortillar dos cuentas Con este mismo prestigio Y con estas mismas cosas Si llegamos a la gran cantidad A los 500 likes vale Entonces la verdad es que Es un trucazo Así que es porque Puedes dejarme un like Y suscribirte Para más contenido Parecido a este También les quería decir Que pues nada Que es un trucazo Muy sencillo vale Y también les quería decir Que no sale A la primera vale Sale más o menos De 10 intentos Que 5 veces vale O sea Es un trucazo Y tenemos que Si no nos sale la primera Tenemos que repetirlo Y repetirlo Porque si que sale vale Y yo lo acabé de grabar Ayer mismo vale Ayer mismo Por la noche A la 1 de la mañana Mejor dicho Ya era hoy Pero básicamente Nos lo quería grabar A esa hora Y pues eso Ahora se los estoy grabando Y es un trucazo Y pues nada chicos Nos vemos en lo que viene A ser el próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal!